Música Bienvenidos de regreso a Iglesia de Actualidad y a continuación vamos a escuchar el video del Papa Francisco el que preparó de manera muy especial para todos nosotros, ustedes saben que recientemente fue operado pero siempre nos deja su mensaje y que bueno que hoy nos da el regalo y el valor de la amistad Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro Música Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social tan necesaria para la buena convivencia Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables Están en las periferias Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones proponiendo una mística que no resuelve nada Huir de la enemistad social que solo destruye Y salir de la polarización Y esto no siempre es fácil Especialmente hoy cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva Para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común Crecemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas Seamos arquitectos de diálogo Arquitectos de amistad Valientes y apasionados Hombres y mujeres que siempre tiendan la mano Y que no creen espacio de enemistad y de guerra Música Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro Así acaba de comentar el Papa Francisco Cultivar la amistad Eso nos invita el Papa Francisco esta semana Sí, Emilian Yo creo que el mensaje del Papa Correspondiente a este mes de julio Es un mensaje muy importante Y comienza hablando de la Biblia El que encuentra un amigo Encuentra un tesoro Él no dice la cita bíblica, pero yo me atreví a buscarla En el libro del Eclesiástico, capítulo 6, versículo 14 Y siguiente, hasta el 17 Eclesiástico 6, 14 Y también el libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 17 También habla de la amistad Y el Papa valora este término bíblico Que nos llena de esperanza, que nos llena de ilusión Pero el Papa quiere ir un poquito más allá Y nos está hablando, como ya ustedes han observado en el video De esta amistad social Que construye vida ¿Verdad? Y que genera también Como esa especie de involucrarnos entre todos Dejar las diferencias Que nos matan Que laceran La vida social de todo el mundo Y crear precisamente Esa amistad social Que debemos de cultivar a nivel general Sí, y diaria Sería difícil e imposible Y sumamente cargado El ambiente laboral Si uno no tiene esa Esa amistad social A la que el Padre nos invita No abre una buena armonía laboral Todo empieza por ahí En tener esa amistad social Donde nos podamos entender Donde podamos ser empáticos Comprender al otro Saber la situación quizá por la que está sucediendo Y saber cómo darle ese apoyo Y yo entiendo que para que haya comunidad Primero debe existir esa amistad Fíjate, Emilia Sabemos que siempre en las sociedades Van a haber diferentes clases sociales Económico, político Y también de ideología Inclusive a nivel religioso A nivel de partido Político Y hasta a nivel del deporte Uno tiene una preferencia Y otro tiene otra preferencia Entonces estas diferencias No es que se van a amainar No es que se van a eliminar El Papa lo que nos está diciendo es Que a pesar de todas esas diferencias sociales Que existen en una sociedad Nosotros podemos cultivar el amor O sea la amistad Que si yo tengo un poder económico O académico Más que otra persona Que yo no me sienta más importante que lo otro Sino que yo ame Y el amor es precisamente un valor Que da Dios Es un don que debemos de cultivar Cuando amamos sinceramente a una persona Nunca nos sentimos más importantes que aquella Siempre vamos a ir al encuentro Entonces el Papa dice Oremos Pero también seamos arquitectos De esa construcción De amor Social De amistad social Para que podamos tener una armonía En la sociedad Y podamos ser mejor sociedad A veces A veces Dicimos Pero no No vale la pena Construir una amistad Porque ya quizás Fue traicionado O fue traicionada Pero Uno tiene que tener Su mente tranquila Y no dejarse Como que afectar Y decir No Ya No vale la pena No voy a seguir construyendo amistades Dios siempre nos da esa oportunidad De conocer gente nueva Y es bueno Seguir cultivando Uno no puede Por una decepción De una amistad Ya decir No más Siempre tener la conciencia tranquila De que uno lo hizo bien Aunque usted entiende Que el otro le traicionó Usted Tener su conciencia tranquila De que Usted fue Fue solidario Fue comprensivo Y seguir ayudando a los demás Al final Esa es la huella Que uno deja Que tanto uno ayudó Y que tanto uno Aportó A cambiar la vida Del otro De manera positiva Si yo entiendo Que tenemos que revisarnos A nivel A nivel humano Porque yo De ninguna manera Puedo dar Lo que no tengo Si yo soy Tengo una mente sana Y un corazón Sano Este Con esa apertura Hacia los demás Pues si yo tengo esto Yo lo doy a los demás Entonces no podemos amar Cuando yo mismo No sé lo que es el amor Entonces por eso Hablaba De que el amor Es un don Que debemos de cultivar Y que debemos de buscar Para yo poder dar amor Yo tengo que recibir amor Y Aunque no En esta Este elemento De la amistad social Que nos habla El Santo Padre No significa que yo sea Que tenga que ser Amigo íntimo De nada De alguien en particular Sino que yo En mi sociedad Donde vivo Yo pueda convivir Con armonía Con los demás Y amar Aquellas personas Aunque no Este Tienen la misma forma De yo pensar Yo tengo que Yo no puedo Querer que todo el mundo Opine como yo Hable como yo Y haga lo que yo quiero Sino que esta sociedad Nos corresponde a todo Y todos tenemos que cuidarla Y tenemos que salvar Es un mínimo De armonía Entre las clases sociales Políticas Económicas De nuestra sociedad Ya que este planeta Como en un momento Lo dijo el Santo Padre En la casa común Es donde Todos habitamos Donde todo nos alberga Y debemos de convivir en ella Es así Hay que continuar Con ese gran mensaje Que nos deja el Papa Y se empieza por ahí Comunicando la amistad Siendo partícipe De la amistad Es que por ahí Inicia todo O sea Inicia el diálogo Una buena conversación Por ahí inicia La evangelización Precisamente Por ahí inicia La evangelización Así que Siempre con optimismo Llevar ese mensaje Que el Papa Quiere que llevemos Que Jesús quiere Que llevemos Más bien Porque es la única forma De poner nuestro granito De arena Y aportar Con este cambio Que tanto queremos Para nuestra sociedad Fíjate Emilia Y también tenemos que Buscar Y motivar La educación Porque una persona Uno de los conflictos De los pueblos Es la diferencia De oportunidades Cuando yo tengo oportunidad Y todos tenemos oportunidades Crecemos más fácil En armonía O sea Cultivamos esa armonía Pero las diferentes sociales Cada vez Los ricos Más ricos Los pobres Más pobres Esa polaridad En que también Hablaba el Pablo Usaba esa palabra Esa polarización De un grupo Y otro Alejarse cada vez más Esto también Crea división Y crea odio Y también Crea delincuencia Por eso yo creo mucho También en la educación La educación Que siempre debe de comenzar Por nuestro hogar Por la familia Y propiciar también Esa educación Que tiene el Estado El gobierno De propiciar Para que podamos Seguir avanzando Nunca Nos podemos Tener En el avance Preparándonos Pero también Buscando oportunidades De trabajo De Verdad De crear Empresas Y de crear Los espacios Necesarios Para que toda la persona Pueda buscar la vida Es así La educación Es fundamental Para el desarrollo De nuestra sociedad Para el desarrollo De este mundo Para el desarrollo De una comunidad Ahí todavía Tenemos mucho Que hacer Tenemos muchos desafíos Aquí en República Dominicana Todo lo que se ha venido Implementando En los últimos Cinco Seis años Para ver el resultado Van a tener que pasar Quizás Más de una década Para uno ver Toda la inversión Que se ha hecho A raíz del 4% Es todavía Una tarea Ardua Que tenemos Y que juntos Solamente juntos Podemos ver Ese cambio social Ese cambio educativo Que hace muchísima falta Que uno a veces En mi caso Yo digo Pero hasta En un profesional Tuve esa Toda esa debilidad Porque es algo Que venimos Arrastrando Como siempre decimos ¿Cuál es la palabra Que decimos Cuando Tengo lagunas? Tengo lagunas Hay lagunas Se ven todavía Esas lagunas Cosas pendientes Que debí resolver Que todavía no están resueltas Cosas pendientes Que el profesional Debía de aprender En la universidad En el colegio Y no la conoció O sea que Por eso que tenemos Que vivir Todos nos incluimos Tenemos que vivir Siempre formándonos Porque hay esas lagunas Tenemos lagunas Y tenemos que sernos Conscientes De que tenemos lagunas Pero hoy tenemos Tantas herramientas Para nosotros poder Como cultivar O llenar esas lagunas Tenemos como La ciencia hoy Como en la mano Porque tenemos Tantas herramientas El celular Las redes sociales El internet Donde podemos buscar Tantas informaciones Que nos pueden ayudar A veces perdemos el tiempo Buscando Cosas que no nos ayudan El internet en Instagram Mirando el look De otra persona Que subió Perdiendo el tiempo Y mirando Acechando Todo lo que hacen Tantas cosas buenas Podemos hacer Para llenar esas lagunas Y seguirnos capacitando Y también motivar A la persona Que está a mi lado Para que se capacite Y para que siga Aprovechando el tiempo Que no hay tiempo Que perder Tenemos que crecer Y tenemos como Un compromiso Con nuestra familia Y con nuestra sociedad Y con las personas Que están a nuestro lado Tenemos que ayudar Hombres y mujeres De bien Y esa amistad Se va construyendo Paulatinamente Es así Yo creo que ya es Hora de hacer Nuestra segunda pausa comercial Y cuando retornemos Más actualidad Aquí en Iglesia Y actualidad Más actualidad Más actualidad Más actualidad Más actualidad Más actualidad Más actualidad